¡Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de ARK! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Estoy aquí con Lesossi. Hola Lesossi. ¿Cómo estamos? Bueno, Lesossi, ¿qué tal? Voy a explicar para la gente que no sepa, que no haya visto tu vídeo, o que venga de tu vídeo. Bueno, voy a explicar nuevamente qué es este server y qué vamos a hacer. Pues bueno chicos, a ver, este server es un server que nos ha concedido nuestro nuevo sponsor, que es Nitrado, y bueno, este server va a ser para eventos y para echarnos unas risotadas. ¿A que sí, Lesossi? ¡Hombre, si nos vamos a echar unas risotadas! Y bueno, pues venimos. Antes de esto, hemos hecho un vídeo y diréis, ¿Quién es este señor aquí, luminoso? Pues es Luigi. Nosotros ya lo hemos bautizado, es Luigi. Claro, y los que no hayáis pasado por el vídeo de Lesossi, pasaros por su canal, que lo tenéis en la descripción, y veréis quién es Luigi y por qué me estoy registrando ahora para hacer una carrera en Ark. O sea, impresionante. A ver, a ver, a ver. Una carrera en Ark, estamos hablando de raptors, yo qué sé, lobos, alosaurios... Claro, cosas que corran, ¿no? Hombre, a ver, estoy preparado para ello. ¿Cómo me has sacado? A una... te lo digo así de claro. ¿A una tortuga, porque te conozco? Una liebre, también una liebre, valdría para correr. Claro que sí. Pero, esta vez, esta primera carrera en Ark, la vamos a hacer. Estamos diciendo... a ver, estamos diciendo que... Ven, 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 mira, ya asoma por ahí, mira, Les. ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Mi sueño hecho realidad! ¡Con cerditos! Que encima han cagado. Yo ya le he puesto un nombre al mío. This, D-Y-S, no sé por qué, pero he dicho, este nombre lo veo ganador. ¿This? This, sí, no me preguntes por qué. D-Y-S, lo he visto ganador. He dicho, este es un nombre de un ganador, de un campeón. Le voy a poner yo un nombre al mío, yo creo, ¿eh? Así, de gratis, entre tú y yo. A ver, ¿dónde está? A ver, ¿qué nombre le vas a poner? ¡Change name! ¡Eh, eh, eh! Le voy a poner... Le voy a poner... T-20, que es mi coche favorito del GTA, T-20. ¡Coche mía! Se llama así. Oye, ¿por qué el señor Luigi no me deja meterme en la carrera? Sí que te deja, pero te has de montar. A ver, me monto. Te has de montar. ¿Tú no ves join line race? No lo veo. Vale, pues bájate. Entonces te has de bajar. Le he puesto al cedito pegadito al Luigi. A ver. Haz ganar con él y register for race. Register. Lo he dicho, si queréis saber cómo se crea la carrera, pasaros por el canal de Lees. Que madre mía. Bueno, me voy a decir una cosa. Que esto, o sea, hoy es... Estábamos de prueba, estaba yo configurando el server. Y le he dicho... Ernie, ¿te quieres venir? Me dice, sí, sí, lo vamos a probar. Y nos hemos empezado a echar unas risas y decimos, oye, y a esto lo grabamos directamente. Porque para estar aquí descojonados también que la gente se ría. Hombre, por supuesto. Pero, ¿por qué? Lees, déjame entrar en la carrera. ¿No te deja? A ver, voy para atrás. Voy a... Dale a server invite. También, por si acaso. Eso no me sale de ningún lado. Eso sí. Ahí te ha golpeado. A ver. Server invite. Ahí, 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 ahí. Claro, ahí... Claro, eso le tienes que dar tú y me tienes que invitar a mí. Pues ahora súbete encima. Vale, estoy. Hemos de darle control. Control al suprimir. F4, adiós. No, no. Control con el mouse. Te vas hacia allí y le das así. Sí. Estoy. ¡Oy! Vale. Dish contra T20. Espérate que como empezamos. Vale. Habría que darle a Star Race, ¿no? Pero no se puede por un tema que he configurado mal, pero que ahora lo voy a arreglar yo mismo. Un momentito. Un momentito, señores. Que ahora sí está trabajando. Eh, eh. A ver, señores. Eso sí. A ver, un momento. Mientras tanto... ¡Era! ¡Star Race! Claro, a mí me sale para empezar ya. Ya, 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 ya. Vaya gallo me ha salido. ¡Ay! ¿Qué dices? ¡Ay, qué guapo! Espérate, espérate que dice que nos va a teletransportar esto teóricamente en un momento. ¿En serio? Yo le doy a Star Race también. Star Race. Teleporting tú 15 segundos. ¡15 segundos! Se viene. Eh, Lesossi, has creado una carrera. O sea, a saber que has creado. ¿Vale? O sea, al igual no podemos pasar media carrera. Lesossi, te voy a ganar, tío. Lo siento. ¡Uy! Teleporting tú race. ¿Me ha llevado para atrás? Una. No que sé. ¿Y cuándo le puedo dar? Get in position to race. Vale, vale, vale. Vale, o sea, hay una cuenta atrás. Vale, vale, vale. Lo veo. Estoy aquí, eh. Ah, vale. Vale, yo también me voy a coger posición para la carrera. Vente para atrás, vente para atrás. 15 segundos, sí. Que vente para atrás. Para atrás tú, cabrón. Pero no se va a por estar en verde. Adelántate. No sé cuándo será. ¿Habrá algún aviso? No sé. Espera, espera, tranquilo. 5 segundos, 5. Tranquilo, vales. What the fuck? ¿Ya? Ya. ¡No jodas! ¡Pero qué cojones! ¡Chavales, voy primero! Oye, vas por fuera del trazado, eh. Yo no digo nada. Vas por fuera del trazado. ¿Qué es esto? Le doy a la Q. ¡Eh! ¡Se me ha bajado! ¡Se me ha bajado! ¡Hala, hala, hala! Ofensivo, defensivo. ¿Pero esto qué es? Corre. La estamina, mira cómo le baja la estamina. ¡Mierda, que me he quedado atrancado aquí. ¡No, no! Mira el juego que ha salido por ahí. ¡Madre mía! Corre, corre. ¡Corre, T20! ¡Corre! ¡Vamos! Le he hecho así. A ver si pinchas una rueda ya, hombre. Vamos, vamos por aquí. ¡Ay! Ahí te quedas pillado. ¡No vale salirse! ¡No vale salirse! ¡Etozo! Oye, oye, que aquí no hay... O sea, aquí la norma es que empecésemos. Pues yo he empezado. ¿Empecésemos? No, no, no. Aquí hay que cumplir con las reglas. Oye, ¿has visto que te sale como algo de defensivo y ataque? Esto es algo de que puedes coger en algún lado. Pues le he intentado dar yo y sin querer le he dado la E y me he bajado. Y por eso me has adelantado. A saber dónde es eso. ¿Pero qué me has hecho aquí el trazado por medio de una roca? Está loco este hombre. ¡Qué sé! Oye, aquí tenemos que saber muy bien para qué sirven esas cosas, ¿eh? Estoy yendo a por Luigi y no debería ir a por Luigi. A ver, vamos por aquí. ¡Muéntalos! ¡Vamos, vamos! ¡No te canses! Las cosas para poderlas coger. Eso es lo que no sé. Es que... A ver, chicos. Hemos de aprender muchísimo, ¿eh? Pone que está como lleno. No sé, es que no lo entiendo. Pero bueno. Q y R, no sé. Le voy a dar a la Q. ¡Dale a la E, dale a la E! A la E me parece que haces... A la R te bajas, cabrones. ¡Cabrón! ¡Es lo que le ha pasado bien antes! ¡Jódete! A ver si te pillo, a ver si te pillo. No te pillo, tío. Claro que no, porque yo voy aquí con el campeón de los campeones. El dice ese no me gusta, ¿eh? Para ti. Debes dejarlo atrás. ¡Ay! Me acabó la estamina, mierda. Ojo, pues se me está guardando a mí también, ¿eh? Y mira que me he dado estamina, ¿eh? O sea, lo hemos leveado antes y le he dado estamina al bicho. ¡Mírale por ahí delante! A ver, espera, va. ¡Mierda! ¡No! ¡Anda, amigo! ¿Qué pasa? Estás aquí conmigo ya, ¿eh? Sí, sí. Al igual que... No te lo crees ni tú que me ganas. ¿Te podría atacar? No te lo crees ni tú. ¿Te podría atacar y matarte? ¿Qué vas a atacar? Papanatas. Pagafantas, que era un pagafanta. ¡Hala, hala, hala! Bueno, me está insultando encima. ¡Oh! Se me ha quedado trabado con el tronco. ¡Jódete! ¡Jódete! ¿Qué me querías adelantar? Mira aquí. ¡Mierda! ¡Me quedo sin estamina! ¡Me quedo sin estamina! Pero párate quieto. Aquí, aquí, aquí. Aquí recupero estamina como un campeón. Bien, 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 bien. No, no. Fatal, 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 fatal. Me quedo sin gasolina. Aquí se recupera estamina más rápido. Vamos, recupera. No recupera estamina, esto. Hay un sitio en las de esto que recupera estamina, Ernie. Ahí, ahí. Estoy recuperando, estoy recuperando. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay, Dios mío! Última vuelta. Las laps. Lo que no sabemos aún es cómo se cogen eso de poder putear a la gente o de... Sí. O de tener bonus. Eso hoy lo hemos de ver. Fijaos que pone offensive y defensive. Eso lo vamos a estudiar. O sea, es que hoy estamos de pruebas aquí. Es una primera toma de contacto. Pero hay un montón de cosas que pinta muy bien. O sea, que no es solo esto. Que esto es una carrera muy básica. O sea... Si no, esa es la más básica. Pensar que haya aéreas que... Vamos a hablar con el desafallador del mod para intentar hacer algo conjuntamente. Mira, mira aquí como... Oh, como he cogido estamina. Y encima les ha puesto las cosas. Mazo mal. Oye, a mí yo qué sé. Es la primera vez que hago una carrera. No hay excusa. Va, va, va. Vamos. No puede ser. No puede ser. Oye, y si ganas te dan una armadura aquí tocheto. ¿Te imaginas? A ver, a ver. Yo estoy aquí. Pero vamos a ver qué tiempo haces tú. Cuatro minutos he hecho yo de carrera. Yo voy a... Yo voy a... Yo voy a mal, ¿eh? Porque estoy perdiendo estamina muy rápidamente. Mi cerdo no tiene estamina. No es estaminoso. Es que no le has dado estamina, ¿no? Cuando lo has leveado. Muy poca. Ahí ha sido todo lo que he pensado. Dale estamina al exos y que la vas a necesitar. Me lo he jugado. Quería hacer un cerdo topo tentoso. Pero al final me salió el tiro por la culata. Pero quiero acabar la carrera. Es que tú no sabes la historia de la hormiga. Mira. Mira. La historia de la hormiga. La hormiga atómica. Mira. Espera. ¿Cuánto te he sacado? 10 segundos. 10 segundos me has sacado. Bueno. Oye. 10 segunditos no es nada. Te estoy echando unos ñordos para que si los quieres de trofeo. Muy bien. Yo creo que tendríamos que hacer una cosa. ¿Hacemos una segunda carrera con otros bichos? Me parece bien. Para que así tengamos piomias. Ahora el siguiente bicho va a ser. A ver. A ver. Sorpréndeme. No, no, no. Si va a ser en tu canal. Espera. No, no. Pero sorpréndeme tú. Porque yo no miro. Escoja el bicho. Escoge tú ahora. Yo he escogido los perros. Yo ya he matado a Dish. Que ha sido un campeón. Ha durado hasta ahora. Pobre Dish, tío. Te echaré por... Y ahora he de pensar un bicho. Siempre entre nosotros, Dish. Piensa un bicho. A ver. Esto lo voy a liberar. Porque, bueno. A ver. Voy a coger un bicho que es bastante complicado, creo yo. Sé libre. Este 20. Sé libre. Yo es que el mío no quería... A ver. Ahí está. Si lo quieres para ti. No, no, no. Estoy pensando un bichito así. Que sea interesante. ¿Cómo? Mírale. Pobrecito Dish. Ah, lo ha dado todo y ha muerto de exhausto. Pobrecito. Mírale. A ver. Mira, estoy mirando aquí todos los bichos que hay en Ark. A ver, eh. A ver qué me saca. Sí, sí. A ver qué me saca. Algo que se pueda montar. Tengo bastante claro el bicho que va a ser. A ver. Eh. 1-0 me ganas. 1-0 te gano. Por lo tanto, está claro que con los lentos gano yo. Bueno. Así... La primera carrera. La primera carrera la he ganado yo. 1-0 más. A ver. Ahora que ya sabemos el truco de la estamina. Hay que calibrar muy bien la estamina, eh. A ver. Ojo piojo. Ojalá. Ojalá. A ver. Pues mira, vamos a coger... Vale. Ya sé qué bicho va a ser. Madre mía. A ver. Un bicho diferente al que llevamos normalmente. A ver. Y creo que nos va a dar buen resultado. La verdad. Creo que nos va a dar buen resultado. No me fío yo de ti. Ni un pelo. Sí. No. Es un bicho... A ver. Es un bicho que yo creo que todos en Ark hemos usado. Que a todos nos ha gustado. ¿Vale? A ver. Y... Creo que es un muy buen fichaje. A ver, eh. A ver que me saca. Bueno, decir que... A ver. Estamos con Admin, ¿no? ¡Oh, yeah! ¡Oh! Sí. ¿Qué te parece el bicho que he querido sacar? Me parece muy buena idea. ¡Se va! ¡Se va corriendo! No quiere saber nada. Vale. Espera que lo libero, eh. Dámelo, papi. Liberar. Dámelo, papi. Hombre, claro que estamos con Admin. A ver. Hemos montado la carrera. Es un server de eventos. Es que quien no lo entienda... Clarísimo. O sea, aquí vamos a tener Admin todos. O sea, las cosas... Las cosas... No va a ser un server de... De supervivencia. O sea, de... No, no, no. Es para divertirnos, oye. Igual que en GTA... Espera, dale. Hemos de darle experiencia primero. Ok. Es verdad. Para subirle todo. ¿Te has registrado? Me tengo que registrar. Voy. A ver. A ver, a ver. Ahí. Registrado. Y server invite. Vale, vale. Ya está, ya está, ya está. Nos subimos. Ya está. Y le damos control. Y... Sí. Ya está, estoy. Yo también. Espérate. Vamos. Encima podemos ir con diferentes bichos. ¿En serio? No tiene por qué ser el mismo. Claro, fíjate. Te dice con qué tipo de bicho vas. Claro. Qué lástima, pero adiós. Bueno, pone eso porque no lo hemos puesto el hombre. Ahora que lo pienso. Claro. Hostia, he de ponerle un hombre. Ah, amigo. Ahí está el tema. Ernie, cuando le hayas puesto le doy hasta raise, ¿eh? Dale, dale. Que ya tengo el nombre. Vale, pues mira. Yo Ernie Miraculous porque como siempre vas detrás mío. ¿Pero qué me estás diciendo? Madre mía. Tú quieres pelea, ¿eh? A la Q y a la R. Yo de ti farmearía un poquito de vallas porque si no... Vaya, hombre, vaya. Pues farmeo vallas. A ver. Ojo. A ver si nos cruzamos un rey y te come el culo. Este dodo quiere guerra. Pues lo mato. Lo siento, dodo. Puta risa de moda. ¿En serio? Es que qué puta risa. A ver. Empieza esto. Teleporting. Cagarruta. Quedé el arco. 25 segundos. Coge sitio para... Madre mía. Haciendo trampas. ¿Sabes el tío? No me cojas el rebufo, ¿eh? Rebufo. 5 segundos. Ahora aquí sale otra cosa, si no me equivoco. 3, 2, 1. 3, 2. ¡Oh! ¡Corre, corre! ¡Me lo hicimos! ¡Oh, me he chocado con una palmera, tío! ¡Oh! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Venga, que vamos! ¡Vamos! ¡Oh, corre ese bicho, por Dios! ¡Que alguien lo pare! ¡Ay, que... ¡Dale a la R! ¡Dale a la R! ¡Sí, sí! ¡Trátalo de arrancarlo, Carlos! ¡Trátalo de arrancarlo! ¡Dale a la R! ¡Mierda! ¡Que te quemas, mono! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Pero cómo corres tanto, por Dios! ¡No para, no para! ¡Corre mucho! ¡Ay, Dios mío! ¡Pero corre mucho! ¡Madre mía! ¡Pero que me saca a mi de carrera! ¡Ay, no le pillo ni de coña! ¡Descansa! ¡Ahora, corro! ¡Pero que le has hecho! ¡Le ha hecho algo! ¡Le he dado una poción de algo! ¡Sí, sí! ¡Le he dado cuatro pociones, Ernie! ¡Cuatro! ¡Transposo! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡¿Qué está haciendo?! ¡Se mete por ahí en medio! ¡Ay, Dios mío! ¡Para que te quemes, cabrón! ¡Ay, Dios mío! Porque paso por sitios que están fuera de la carrera pero que hay estamina que no te has fijado cuando lo he montado ¡Ah, claro! ¡Me estás haciendo el truco! ¡Madre mía! ¡Me estás haciendo el truco! ¡No, el truco se me ha ganado antes! ¡Qué suciedad! ¡Es que...! ¡Qué cabrón! ¡Qué chaval! ¡Lexos y por the win, chavales! ¡Lo que me saca media carrera, ya! ¡Mira, aquí hay esta mina que no la había visto antes! ¡Hala! ¡No le he estado en muchos sitios! ¡Lexos y por the win, chavales! ¡No os preocupéis! ¡Que esto no lo perdemos! ¡Hala! ¡Voy a perder todas las carreras! ¡Hala! 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 ¡Me metíbao algo en el mono ¡Está loco! ¿En serio? No puedes doblarme, o sea... ¿Cómo que no puedo doblarme? ¿En serio? A ver, a ver, a ver, a ver... Tiene un límite esto, por Dios... ¿En serio me vas a doblar? No, dudo mucho que te doble, pero... ¿Cuánta velocidad tiene tu mono? Pues no lo sé, pero no corre mucho, ¿eh? ¡Ah, la cagada ha cachado! Toma, si encima voy lento Se pone a cagar en medio Ahí te resbales con la mierda Pero es que, ¿cuántas tambien le has dado, loco? Mucha, o sea, mucha Como antes me quedo sin esta mina Digo, voy a cebarme ahora No se cansa en la vida, mi mono Se ha tratado de todo ¿Has aprendido a calibrarlo? Sí, sí, estamos aprendiendo Es el principio, hay que calibrar las cosas ¡Ay, la leche! Mira ¿Ya está? ¡Segundo! ¡Cabrón! Sí, pero ¿Con qué diferencia de tiempo? ¡No sé! Espera, espera, que le he dado a cerrar ¡Cabrón! ¡Que me ha sacado vida! ¡Zombao! A ver, no, ahora O sea, ¿cuánta velocidad le habías dado al tuyo? Le he dado 198 Es que yo he dado 146 ¿Cuánta estamina tenías? Estamina 4920 Yo 2500 zombao ¡Claro! ¡Por eso te sacaba tanto! Ahí está Luigi, tío, para la próxima vez Dinos algo de calibres y todo eso, ¿vale? Pues bueno, chicos ¡Uy! Nos vamos a despedir por hoy Espero que os haya gustado Yo es que me lo he pasado muy bien A ver, esta carrera es muy simple Ya lo hemos dicho Es la primera Y bueno, es normal Simplemente era para probar el mod Pero hay muchas más cosas Que no se han visto Y ya pondremos ¿A que sí, Les? Hombre, hay muchísimas más Además, bueno Ya lo veréis con el tiempo Claro, no vamos a hacer spoiler No vamos a hacer spoiler También hemos Hemos de aprender bien Todas las cosas de este mod Y tal Pero qué divertido lo es y mucho Efectivamente Pues nada, Les Nos vamos a ir Si te parece Sí, bueno Te toca ahora limpiarme la casa, ¿no? Que has perdido ¿Pero qué me estás contando? A ver si te voy a matar al mono Ven aquí Mata, tú mata a mi mono Mata a mi mono Mata a mi mono No, no Ven aquí Ven aquí Que tengo en pasivo zumbado Tú mismo Muere Morite ¿Qué te ha pasado? Desgraciado Adminabuse Adminabuse Hola, un bruto Pronto mata al mono Bueno Nos vamos Chicos Dadle a like Pasaros por el canal de Les Ahí tenéis el primer vídeo Que hemos hecho Está la segunda parte Por así decirlo Y nada Os queremos mucho Adiós Adiós Besitos Hold up Swirl